Y la quiere seguir, le dice ajedrez bozón, no sé qué Dale amigo, ajedrez bozón Alguna del quinto escalón puede ser, ¿no? Duki MKS vs Clan Replica A ver Somos enojados Ok, mami, primero que nada Siéntense, arranquemos con el video de la final Un muy fuerte aplauso por todos nosotros Zarpado, que buen mambo el quinto escalón, ¿eh? Buen mambo Oh baby Oh baby Tiempo Díselo ¿Qué le pasa a estos dos son hermanos violados? Igualmente cambia el resultado Se llama MKS, MKS, este es tarado, MKS, porque su cara es de mono y cobala sumado Ooooooooh Vos hijos de mil, vos hijos de mil, quieres hacerlo así Entro a la verdad, cada vez que soy MC Siempre hace flow muy repetitivo en su free Es un largo metraje contra un gif No sé si entendés que sos Proser Vos salís del closet Hermano, soy fresco La verdad no se desconocen Entro en el charco Vos te llamas Marco Pero yo soy Marco el Rojo en el Mundial de 2014 Joder, Réplica Soy el profe, variado como Chocolates Koffler Soy Jorge Borges Vení de Violeta, te violé tantas veces Así que mejor no te sonrojes Ohhhhhhhhh B he lla Bah, bah, bah Whaaaa Ohhhh OOOH Oh Oh Eh boludo Dejen rapear y escuchen Dice Tremendo La gente descocada totalmente Dejen rapear los MC Boludos A ellos les gusta que hagan eso Pero a mi no les molesta Porque nos están valorando de verdad Esto no es una fiesta Este hijo de puta se las lleva respuesta Me se llama Daniel Él, él y Daniel Pero él no Y eso les molesta A vos te molesta que yo sea El original rap Vos sos malo Vos no vendes trap Pero yo al rap a todos los regalos No se lo paga El foco se te apaga Y qué onda con este boludo que mambea Que el hip hop es una saga De fútbol Yo que vos Hoy no me confundo Según el hip hop Yo que vos Betún yo Sambeo, mambeo ¿Qué le voy a hacer? No soy perfecto como este Que rapea con flow de mujer Pero con el tiempo Deberemos de aprender Esta mierda es un comercio Anderreo vuelve al poder Ese es JULIO Ese es Más En favorite Más Más Yo C Am direct ¡Oh! Un recreo Y vos no sos nada de lo que veo Son solamente lo que yo creo Porque cuando yo entro Yo tengo más repro en los videos Y no me interesa lo que seas vos Y tus seguidores te siguen a todos lados Yo tengo a mis hermanos Los demás mierda en el costado ¡Tiempo! ¡Aplausos Río Quiloto para la final! Gracias X Julio por las donaciones Y bienvenido Taglia Sabe al canal Gracias por suscribirte Papo ¿Por qué no fuiste al quinto? No se dio la oportunidad En realidad sí O sea fui al quinto Fui de jurado Estuvo increíble Un día que lamentablemente Terminó una batalla campal ahí De todo Me acuerdo le robaron No sé si el celular O la mochila misio La gente se Caía encima de la gente Un quilombo tremendo Se arraigaron a piñas Volaban botellas Desastre Pero la batalla fue increíble O sea no fue gente del quinto Sino fue gente ajena Y Con el tema de ir a competir La verdad que Iba a ir a competir A una 2 vs 2 Con Deto Teníamos ganas Pero bueno Después justo ya pasó a ser Cuando Cuando ya era escenario Y me parecía medio careta ¿Viste? No haber competido en la plaza Ir a competir a la escenario Parecía medio careta A mi parte Porque me parecía Como que no me Pertenecían ¿Viste? Como que yo no era parte Del quinto Y era como ir a figurar O sea como que me pareció Increíble y todo Pero la verdad que yo No fui No fui parte Entonces no quería Como Como ir a figurar ahí Después de hecho Me ofrecieron ir a la A la final Del quinto escalón A competir La que ganó Deto Y lo mismo Terminé diciendo que no Porque me parecía como medio Como bueno No fui nunca a la plaza Del quinto A competir Nunca fui a El escenario a competir Ahora me voy a competir A la final Del quinto escalón Capaz le estoy sacando el lugar A alguien que De verdad fue a todas las batallas Que fue parte del crecimiento Del quinto escalón Y demás Y yo no tenía nada que ver Así que nada Me quedé Disfrutándolo De afuera Dice Yo te lo digo Clan Ahora estás ganando Con la ayuda De tu fan Que pongo original Como adjetivo A definirte Nunca en tu vida Va a ser que seas el Juan Raperos Mejor del mundo Cuando uno solo hay Y está parado acá Negro hago lo que quiero Cuando entro sobre el track No está fuera de control No está fuera de control Veinte temas de mierda Nunca tuvo ni un millón Hijo de puta Los vendo caros Suelto los disparos Mato dos bocones Tengo dos millones Ustedes un par de topos Clones Dos bocones Ya no tienen nada Ando ready En el instrumental Haciendo un rap Que suena original No lo quieres aceptar Porque te duele mal No te me pongas tan necio Que ahora tenés un sponsor Rospita muy buena Traída de comercio Y el cual el chabón Dice que no vende el rostro Dale Deja de mentir El dinero te está consumiendo Lo quieres gastar Ahora te puedo decir Que grande boludo Igual los flow La musicalidad Que tenía allá Tremendo 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 De freestyler No sos nadie Somos diablos Tu alma te pertenece Me pongo Coloco loco Porque no sos afable Vos sos fan original Pero de tu asesinato Yo tu es Juan el culpable Quieres hacerlo Te hago un tackle Hermano Te vas para afuera Hijo de puta Soy la fiera Y me expreso Dejame a estos dos solos Los parto juntos Yo soy experto en eso Quieres verlo Como me expreso Todo lo lienzo Hermano La verdad que no sé Si te apetece Yo todas las veces En todos los meses Quieres hacerlo conmigo Tu freestyle no crece Porque con los platos Somos gatos y ameces Desando el acetato De tus zapatos Pa' que tropieces ¡Oh! 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 Hermano La verdad que no sé Si te apetece Yo todas las veces En todos los meses Quieres hacerlo conmigo Tu freestyle no crece Porque con los platos Somos gatos y ameces Desando el acetato De tus zapatos Pa' que tropieces ¡Oh! 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 Con el freestyle Somos gatos Si ameces Desando el acetato De tus zapatos Pa' que tropieces ¡Oh! ¡Qué locura! Ven Los platos Somos gatos Si ameces Desando el acetato De tus zapatos Pa' que tropieces ¿Querés hacerlo conmigo Tu no crece A casa de Vanesa ¿Qué se va? ¡Oh! Con la misma buena voz Con el mismo estilo obsoleto Yo siempre con la misma mierda Pero cuando te lo lanzo Al menos yo sé lo que respeto A vos te gritan de todo Aunque diga pelotudeces Sobre el beat de fans Esto está repleto Mientras tanto pasa Paso años Yo vario estilo Soy un rapero completo A veces me trabo Y sin embargo Yo te clavo Las rimas que pueden sonar El clan dice que tiene arma Que la carga Es encargado siempre de fallar Nunca se lleva un alma Pa' arriba Porque él no sabe viajar Y si subir para arriba Te bajo de tu ruta trompada No voy a dejar Bueno, ya fue Que me haces Que eso Te dejo molesto A mí me molesto Que hable de mí Si yo hablo de vos Y vos no sabes Ni qué mierda soy yo Mientras tanto evolucionan Es la misma mierda Que ella se largó Todo lo que dice Que la gente ya lo vio Dí, 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 dí Dí, dí, dí Dí, dí Dí, dí Dí, dí Dí, dí Dice sí. Dice sí. Es verdad, me sepa el Daniel. Es verdad, me sepa el Daniel. Porque hay niñas que esta cultura viva siempre. Le van a ser fiel. ¿Sabes cuál es la diferencia, my friend? Me gusta la real, te gusta la fake. Él se trabó. Ustedes también. Nos vimos y yo no, mi amigo. Te trabaste en la última. Yo traigo estilo. Hay una cosa que mantiene vivo. Mi futuro y es que me siento vivo. ¿Sabes por qué? Hablar de trabarse es último recurso. Estoy en un puesto bajo tuyo, pa' que el gancho salga con mucho más impulso. Acabo de ganar la compi. Con un solo acote. Esto es lo que te rompe. Hijo de puta, dale. Si las frases de ustedes se las roban. Que me hablas de fanes. Si tus temas se lo fanean por una puta moda. Más en la loba, no va a impedir que yo. Te gané porque tiene flow parecido a lo español. Es loco que baila ahí el Coco. Yo te gané porque tiene flow parecido a lo español. No miro tarda años, pero será mejor. Soy la restauración. ¿Eh? El toque. Si no, me costó lo que no se lo que tenía. El pelo largo ahí. La rapa, gente. Nos vimos, sos el perdedor. Tiempo. Aplausos a Río Quilombo. Tiempo. Está Facu también ahí. Arvado. Ok. Final. Quinto calón. Clan Réplica. Mkd. Seduki. Jurado honorable. La gente mayor a la cuenta de 10. 10. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Réplica. Esta es la de no falta el respeto, me oyó. Me emociono. No falta el respeto. No falta el respeto, me oyó. No falta el respeto. No falta el respeto, me oyó. Esta me emociona. No, 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 no. Siempre la gente patógeno. Me vuelvo loco. Yo soy próspero. Así sigo en el termómetro. Lo ritmo siempre con todos los kilómetros. Este quiera celo se te acaba todo el tiempo en el clonómetro. No harías ni una rima por esa terminación, bobo. Así que yo te controlo, bobo. Go flow, pero yo soy el fenómeno. Me queda claro que lo ritmo en el momento. La aglutino, lo siento. Hermano, así como vengo con el flow, ya me siento. Si te dan miedo parques de diversiones, ¿qué te esperas del estanque lleno de tiburones hambrientos? Hey, no me da miedo el parque de diversiones ni los tiburones ambiento. Me da miedo que rapees tan mal que me hayas dado aburrimiento. Hey, si haces dos o tres barras estabas al cien por ciento. ¿Qué pasó? No aguantaste el nivel, no pudiste ser un jugador experto. Hey, no seas negro, espeso, pesado y encima neto. Somos raperos que estamos mutando. Eso te lleva a ser completo. No decir que sos completo y dejar de transmutar. Porque estabas en tu zona de confort y no quieres cambiar el lugar. Hey, clan, no sos el mismo lujo que iba plaza por plaza. Porque sabes lo que es la comodidad de tener algo bueno en casa. Y te felicito. Te lo mereces, quizás tuviste mala vida. Pero no por eso después me la vengas a festear con las rimas. No estoy robando nada, estoy forrado como a Cristina. No le metí al país, pero me fui por la ventina. Hey, voy para otro lado, donde nadie me conoce. Vos estás con los mismos de antes y ellos a boteos. ¡Ahhh! ¡Qué animal, olor! ¡Un verga, olor! ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Te voy a explicar una cosa, pedazo de pelotudo! ¡Je! ¡Igual de pelotudito él! ¡Eso seguro que no lo dudo! ¡Hey! Si quieres algo yo te ayudo para que te sientas mejor. No estoy en confort pero vos estás compitiendo con un fórmula uno. ¡FORMUELA! 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 ¡Oh! ¡Oh! Tu culo no se convence, parece que todos lo vencen Este tonto piensa, quiere que ustedes piensen Tu cuerpo sin dientes lo van a encontrar dentro del forense ¿Y vos quién sos? ¿Tu cara? De reís ¿Y esos dientes dónde están? No lo encuentro infeliz ¿Dónde él está infeliz? No tenía droga, lo pícate y te lo mataste por la nariz Para mí no... Duke y MKSK 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Oh Dios! ¡Cuatro penciones! ¡Qué buena onda ver esto, men! Tipo... Como muy cultura, boludo, ¿entendés? Como... No sé, Mufasa ahí, Alejo Que ahora está con el Duke y en modo Diablo Y el MKS, el Replica, el clan que siguen compitiendo Estamos todos más grandes, boludo, no sé Me da como un toque de nostalgia Zarpado ¿Hubo pelea ahí? ¿Hubo pelea ahí entre Alejo y Hacho? Dice Bumba, Bumba para salir No sé qué, Bumba, Bumba Y tiraste y dices, ah, sos un boludo Una pelea ahí, eh Mirá acá Bumba para salir, una Vamos Vamos Bumba, Bumba ¡Vuelta 2! Vamos No Bomba, Posta Le dice 3 Sos un boludo No, sos un boludo No, sos un boludo ¡Está muy caliente! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Te voy a romper las cien! ¡Toma cien! ¡Todo la mente! ¡Todo es la diferencia! ¡Todo es lo de la diferencia! ¡Todo es lo de la cabeza! ¡No estás conmigo! ¡No te va a salvar mi nivel! ¡Tu nivel! ¡Nada! ¡Vola, bájate! ¡Que no te frute! ¡Me dejo subir! ¡Para que vos te entiendas! ¡Que orela no habla! ¡De que vos te asustes! ¡Hijo de puta! ¡Oque no te guste! ¡Vine a tres! ¡Quieras montar este estilo! ¡Y después de matar a los dos! ¡Sabiendo que cuando entran a la base! La concha es normal A pedazo de demente Los únicos que pueden hablar de algo Son de flows y dientes Se ve que no valoran al que tienen en el presente Solo rellenan sus barras Porque con su corazón no es suficiente Estás diciendo cualquiera No sos un exponente Ni siquiera me podés mostrar algo de rap real en el frente Hay que decir que no hizo un tema en su vida Tarado, si tiene las mejores rimas Cuando él lo sacó No sabía si vos tenías pito o vagina No sabía si tenías pito o vagina Tengo la rima Quieren hacerlo nos ganan Todas las rimas capitanas También son guardianas Tengo la rima Rapidez, fluidez de Michael Phelps Con patas de rana Dale amigo, ajedrez vos Me cagaste la cosa Qué situación random Al chabón le tiraron un encendedor O le revolían algo Se queja Y tipo le dice Dale boludo Como me da que te vas a quejar ahora Y le dice Me tiraron algo Me cagaste la cosa Es tremendo ¿no? Mirá la evolución de De replic boludo Era mucho más guachín Tipo Me cagaste la cosa Le dice Ahora está como súper Iluminado Con un tema mucho más energético Viste Que va mucho más allá De todo Me cagaste la cosa Tengo la rapidez, fluidez de Michael Phelps Con patas de rana Tengo la rapidez, fluidez de Michael Phelps Dale amigo, ajedrez vos No me cagaste la cosa No, no, no Quién fue Y la quiere seguir Le dice ajedrez vos No sé qué Dale amigo, ajedrez vos Dale amigo Y dice ya pues Arremato igual Ajedrez vos Es tremendo Ajedrez vos Mirá la cara que quedó Mirá la cara que quedó Rebli Venga Estaba diciendo Me cagaron el acote Mirá Estaba diciendo Venga amigo Me cagaste el acote Sigue enojado Que le dice Uy perdoná No me di cuenta Me cagaste el acote Adiós Y el Mufasa dice Ahora lo vamos a buscar Ahora vamos a buscar No jodan, no jodan No jodan que falta rato No sean gato Que yo tengo a estos corderos al plato Que yo los mato Yo los arrebato No gano Yo los dibujos son garapato Gente tonto Parece que no quieren que ganen No ganan al rato Tus panes les tiran cosas Porque saben que Clash está en cuatro No falta el respeto 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 ¡Jo, jo, jo! ¡Qué quilombo hermoso, boludo! ¡Respeto! ¡No falta respeto, me oyó! ¡El único que maltrata a este puto esta noche soy yo! ¡Gracias! ¡Gracias! Puntas pendiente con quién, si te cruces una sola vez en semi-final, el nano-puto y te ganes re bien. Y vos me parece una desgracia, el clan lleva seis años, me oyó tres veces Luchito, gran hemorragia. Y dice así, y dice así, y dice así. Algún día vas a cansarte de devorarme todo el trito Voy a ser siempre tu padre, por favor, te lo repito Hijo de puta, vos elevá tu level de loxico Vos no tenés ni un clima, yo tengo nueve chicos No soy luchito, pero gana luchito Ey, no sé lo que dijiste, en tu vida podrías ser un rapero ¿Cuántos temas noventa tenés y ninguno estuvieron buenos? ¿Por qué? Porque no le das al arte No sabes lo que es música ni tenés buen oído Lamentablemente la carrera del arte está jodido Está jodido, vos estás mal, lo rimo amigo, soy primordial Quieres hacerlo en la instrumental Como te parto, hermano, vos necesitas un manual Me ganaste la semifinal, hermano, por eso te voy a felicitar ¿De qué sirvió? Mi compañero te partió el medio en la final No concuerda el tarado, no, 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 no concuerda el tarado No concuerda el tarado, te pongo en la cuerda, te estás muerto y ahorcado Vos tenés muchos temas, no me importa que hables tarado Papá me decía de chico, antes de hablar mierda quedate callado No te da la mierda, quedate callado Entonces, ¿para qué hablas al pedo si estás siendo cuadrado? Vos hablas de los de Misiones en todos lados Porque estamos en la era de los peones Pero los reales todavía seguimos acá parados Puto, estamos parados Y afuera hay otros 600 tarados Los clones son tuyos, yo solo suelto bueno verso improvisado Si soy más rapa que todos esos fechas que buscan tapa Hey, quiero sonar bien, quiero ser leyenda como Big Papa Quieres ser eso, siempre lo decís, pero no lo vas a lograr nunca Te afronto, viene ahí, te felicito Pero me parece que yo ya te rompo, lo compongo Todo lo que te dijo tu viejo, quedarse callado, tonto Si en vez de hablar mierda, quedate callado No hables ahora, se reloj Yo no me voy a callar, señorita Que lo que todo no sabe lo que imita Quiere que yo lo derrita Tienes el réplica, nene, querida señorita Y este tonto me irrita Vos decir que ser el mejor del mundo se le complica No lo logra el que se limita Y lo logró Bars Y lo logró Bars, eh ¡Gracias! ¡Gracias!